Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 15 de septiembre. Un poquito más de media sesión, ahí se nos ha ido un poco la cosa. A estas horas pues tenemos unas bolsas europeas que ante la pujanza de Wall Street, que no para de acumular subidas, pues están tímidamente subiendo, pero no es algo demasiado espectacular, excepto el IBEX. Que sí que gana un 1,09%, pero los demás, pues poca cosa para la fuerte subida que está teniendo Estados Unidos. Una subida ya poderosa, que pone al S&P 500 justo al límite ya de la resistencia clave, esos 3.415. Parece que por arriba podría venir ya algo de calma tras las turbulencias de días anteriores. El Nasdaq también está fuerte, con más 1,16%. En Europa también se tenía otro factor a favor, que se está minusvalorando, posiblemente pues porque este lateral disuade a cualquiera de meterse, hasta que no rompa por algún lado. Es demasiado lateral, ¿no? Posiblemente esté ahí todo el problema, también puede que esté influyendo el lío del Brexit, pues no sé. Los virus, cualquiera sabe, ahí puede haber un montón de cosas. El caso es que no seguimos las subidas. Ha habido un factor favorable, que ha sido el dato de ZEW, de confianza empresarial. Este dato en Alemania ha tocado por poco, pero ha tocado máximos de 20 años, ¿eh? No solo es que ha salido mejor de lo esperado, sino que ha salido muy por encima de lo esperado. También tenemos los buenos datos macro chinos, que Estados Unidos a esto sí le está haciendo caso, pero nosotros en Europa pues no tanto. También a destacar la subida del sector al que pertenecen H&M e Inditex. Entonces, ambos están subiendo con mucha fuerza. H&M gana más del 12% y contagia a Inditex, que es un peso pesado en el IBEX, y eso apoya en parte al IBEX, que se ve en cambio perjudicado por los bancos, que es el único sector que baja. Todo se ha debido a unas buenas cifras de H&M, que han contagiado a Inditex, que está también a punto de publicar resultados. Y pues los operadores están suponiendo que si su vecino está dando buenas cifras, pues Inditex también seguramente lo hará. Igualmente tenemos subidas fuertes en el sector de materiales básicos, gracias a esos datos macro chinos que hemos comentado antes. Este sectorial es muy reactivo a los datos macro de China. Y también en el sector de automoción, porque se han comentado algunas cosas sobre la fusión de PSA y de Fiat, que ha debido, no sé muy bien qué es lo que han dicho, lo que no ha entrado en detalle en la noticia, pero no ha debido sentar mal, porque ambos valores están subiendo mucho y están arrastrando al sector al alza clara. También cuidados de la salud, con las eternas noticias de vacunas y demás, más un 80%, de hecho es el segundo mejor sector en estos momentos. Y otro factor clave que habría que destacar y también positivo es el hecho de que el petróleo esté consiguiendo recuperarse. Dicen que porque se acerca el huracán Sally, la tormenta Sally, y esto podría causar problemas otra vez, el caso es que está subiendo y es una buena noticia para el sector de petróleo y gas, que andaba algo deprimido, y sube 0,93%. Como vemos, muy pocas malas noticias, para lo poco que sube Europa. Ahora parece que se anima un poquito más y el Eurostox ya gana 0,60. Más buenas noticias, rumores bastante intensos, comentados ya por las grandes agencias de noticias, de que habría un grupo de republicanos y demócratas que sí estarían consiguiendo ponerse de acuerdo entre ambos y que van a intentar convencer a sus respectivos partidos. Y estamos hablando de un consenso en 1,5 billones de dólares de plan de ayuda. Si esto sale adelante, pues evidentemente puede ser un balón de oxígeno para el mercado que empezaba a pensar que hasta las elecciones no habría paquete de ayuda. Pero todo parece indicar que estos políticos algo más responsables, demócratas y republicanos, estarían pensando que esperar hasta las elecciones podría hacer un daño muy fuerte a la economía. Y por si fuera poco, pues acabamos de conocer el dato de Empire State, que es el índice de manufacturas de la Reserva Federal de Nueva York. Pues muy bueno, ha quedado en 17 desde el 6 esperado. Así que buenas noticias por todos los lados. En resto de mercados, pues tenemos al euro que sube un poquito, el dólar está débil contra todos, los bonos moderadamente bajistas, es normal por la subida que están teniendo las bolsas. El oro, pues aguanta el tipo en su zona de fluctuación, ya en la parte de arriba, con más 0,64%. Y por último, pues destacar que se ha publicado hoy la encuesta mensual que hace Bank of America Merrill Lynch sobre los grandes gestores de fondos y ha salido un dato pues muy interesante y es que ellos siempre tienen una especie de subencuesta dentro de la encuesta general que la llaman los trades, o sea, la operación o las operaciones más concurridas, literalmente. La operación más concurrida o más practicada por los fondos ahora mismo es comprar largos, o sea, estar largos comprados de tecnología. Ya nos lo imaginábamos. Lo que no nos imaginábamos era el porcentaje de fondos que están haciendo eso, un 80%, con lo cual es la operación más concurrida de esta encuesta de toda la historia y se hace desde hace muchos años. En más de 20 años nunca se había visto una operativa en concreto que tuviera a tanta gente de acuerdo en la misma operativa. El propio Bank of America ha sacado una estadística y dice que en 14 de 22 ocasiones al cabo de un mes esa operativa más concurrida tenía una fuerte corrección, un poco por ley de sentimiento contrario. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la mayor de la historia, con lo cual esa posición podría estar influyendo. Teniendo en cuenta que esta estadística yo creo que se cierra a finales de agosto, pues puede que haya influido en ese susto que hemos tenido en las tecnológicas recientemente. Interesante, creo que es un dato a tener en cuenta, lo tienen en portada analizado con un montón más de preguntas que han contestado los gestores donde salen datos a tener en cuenta. Nada más, de momento todo bastante positivo. Cerca del SP500, de ese nivel de resistencia verdaderamente importante, ya por encima 3.415, serían palabras mayores y bastante más tranquilidad. Al cierre lo analizamos todo más despacio. Gracias y hasta luego.